Estoy seguro de que cuando los colombianos y los extranjeros sepan que Guatapé cuenta ahora con una policía de turismo, van a querer venir más a este paraíso lleno de tanta belleza, de tanto color y de tanta alegría. Que este hermoso pueblo antioqueño cuente con este cuerpo de seguridad especializada en turismo no es consecuencia del capricho. Tampoco se trata de una casualidad, se trata de una decisión de la Policía Nacional de ponerse del lado de la ciudadanía, del lado de los esfuerzos de las autoridades regionales y locales, del lado de los esfuerzos de la comunidad y de quienes dedican su vida a la producción, a la inversión y a la generación de empleo. Guatapé vive hoy fundamentalmente del turismo y vamos a tener un grupo de policías orientando a los visitantes, brindándoles información y apoyándolos, protegiéndolos. Yo mismo quiero invitar a los colombianos a que vengan a Guatapé y por eso este será la primera estación de policía turística del país. Por aquí dicen que Guatapé es un pueblo a todo color, es como el arco iris. Hay que venir a mirar ese concierto de colores que forman los zócalos de las casas y que la han hecho tan famosa. Aquí se disfruta de tradiciones religiosas como la Semana Santa en vivo, unas jornadas navideñas espectaculares y la fiesta de la familia. Cada año en octubre se realiza la fiesta de los zócalos, que es un festival maravilloso para el turista. Vale la pena venir a este pueblo enclavado entre las montañas antioqueñas a degustar su rica gastronomía. Si vienen más turistas a Guatapé, los hoteles van a estar más ocupados. Habrá más trabajo, habrá más plata distribuyéndose entre todos, restaurantes, artesanos, comerciantes y trabajadores. Este grupo de policías nos va a ayudar en operaciones de vigilancia y control de los atractivos turísticos. Nos va a ayudar también a mejorar los canales de comunicación con las agremiaciones y asociaciones locales para fortalecer la participación ciudadana. Les pido a los policías que van a estar acá en Guatapé que nos ayuden a fortalecer un turismo sin drogas y sin prostitución. Que nos ayuden a cuidar mucho a las niñas y a los niños. También se debe trabajar en afianzar los vínculos con la comunidad a través de la integración de jóvenes al programa cívico juvenil, guardianes del turismo y del patrimonio nacional. A estas niñas y niños quiero hacerles llegar un abrazo muy afectuoso y la gratitud del presidente de Colombia. De esta forma promovemos la cultura por medio de la implementación de las escuelas, taller de emprendimiento, generando sinergia y acercamiento a la comunidad. Con esta decisión de poner en marcha el grupo de policía de turismo aquí en Guatapé, al mismo tiempo que brindamos una mayor protección a los ciudadanos, estamos fortaleciendo la industria del turismo, que es uno de esos sectores que está creciendo, que genera empleo, divisas y oportunidades nuevas de negocios. La implementación de las unidades especiales de policía turísticas surge como una estrategia de la Policía Nacional que busca optimizar el servicio de la institución con actividades diferenciales. Esta decisión, además, se enmarca en la nueva política de convivencia y seguridad ciudadana presentada aquí en Antioquia por el presidente de la República de Colombia, doctor Iván Duque, a finales del año pasado, a fin de que continuemos prestándole el servicio de seguridad a los ciudadanos. Estamos, mediante esta política, transformando a la policía en un cuerpo más dirigido a la prevención del delito, a la protección de las personas más vulnerables. Una policía lista a trabajar de la mano con las demás instituciones del Estado, con los alcaldes y con la comunidad, para que los colombianos podamos todos vivir y trabajar tranquilos. Felicito a las autoridades departamentales, a las autoridades locales, mi querido alcalde, y por supuesto a la comunidad, en este día que sin duda es un paso más en el propósito de continuar creando condiciones para que haya desarrollo, progreso, convivencia y seguridad. Es decir, para que logremos acercarnos cada vez más al bello sueño que nos une, a ese sueño de poder vivir y trabajar tranquilos. Muchas gracias.